Hoy nos encontramos con el ingeniero Ricardo Peña, él es el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio, ya secretario en ejercicio de sus funciones y hoy ya a manos a la obra con una socialización de un proyecto importantísimo, ingeniero de Piña, muy buenos días. Buenos días María Elvira, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos aquí con una socialización, como les decía, para productores de Piña, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las posibilidades que vemos que son supremamente importantes para la gente que trabaja con Piña en Tauramena? Elvira, gracias. Mira, en una conversación anterior comenté un poco acerca de los proyectos de LOCAT, mencionaba que uno de mis principales retos, los principales retos de mi gestión, es garantizar que esos recursos de LOCAT que son importantes lleguen a quienes deben de llegar. Dentro de los proyectos de LOCAT, que fueron aprobados el año pasado, están el apoyo a algunas cadenas productivas importantes en el municipio que fueron priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Una de esas cadenas es la Piña, todos sabemos que Tauramena se ha destacado desde hace varios años por sacar fruta de calidad y esta cadena ha ayudado a posicionar al municipio. Entonces, el proyecto busca el fortalecimiento de la cadena a través del establecimiento de 20 hectáreas de piña dirigidas a 40 productores, eso quiere decir media hectárea por productor. ¿Qué incluye el programa? El programa incluye unas jornadas de capacitación, cuatro jornadas, que es el requisito fundamental. Si no van a todos, pierden. Sí, no pierden. Realmente hemos estado muy acostumbrados a que dependemos siempre mucho del Estado y a que nos dé todo, ¿cierto? Sin tratar de aportar algo. Y básicamente el requisito más importante es asistir a todas las jornadas de capacitación. ¿Qué incluye el programa? La mecanización, el encalado, el encamado para la siembra, la entrega de 22.500 semillas de piña Gol, es con la variedad Gol el programa, el proyecto de piña, los insumos para la fertilización foliar, edáfica y foliar, para la primera, perdón, para la primera fertilización edáfica y foliar, los agroquímicos para el primer control sanitario, para el primer control de malezas. Básicamente esa es la capacitación. Un aporte grandísimo. Yo lo he escuchado a usted hablando un poquito de, primero que todo, que se va a esforzar demasiado porque eso le llegue a los que verdaderamente lo necesitan. Pero yo también lo escuché hablar mucho del tema de, en todos los campos y en todas las líneas productivas, gremios, de consolidar gremios. ¿Por qué tan importante para ustedes eso? Sí, es fundamental porque, por ejemplo, en el caso particular de la piña, la producción pues está muy atomizada, ¿no? Hay muchísimas fincas, eso no tiene nada de malo, pero hay poca, poca asociatividad, el gremio, digamos, es un gremio que no es tan fuerte. Aquí se inició la producción con una asociación de productores que fue Frutos del Casnares, después se creó otra cooperativa y realmente hay varias asociaciones, pero cada una produce por su lado, comercializa por su lado. ¿Eso qué hace? Que el intermediario, porque aquí en Tauramena le vendemos prácticamente a intermediario, gente que llega a la finca, paga al precio del mercado, a lo que él dice que es el precio del mercado, ¿cierto? Cuando en el eje cafetero hay altas producciones, el productor dice que está llegando mucha piña a Bogotá y viene y paga como quiere, ¿cierto? Aunque hay muchas asociaciones cooperativas conformadas, hace falta considerar unidad desde el municipio. Nosotros, la piña de Tauramena es conocida en el país, en Bogotá, en el mercado de Bogotá, es conocida por su calidad, pero es conocida por su calidad porque dos o tres productores están haciendo las cosas muy bien, no porque todos estemos haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que falta unidad, que todos estemos mucho más organizados. Eso, por ejemplo, podría ayudarnos a hacer economía de escala, que la gente pudiera comprar insumos en más volumen a menor precio, que la gente pudiera gestionar el tema de la mecanización de una manera más práctica, más sencilla, menor costo. Y usted también hablaba del posicionamiento de una marca, de esa calidad de piña, por ejemplo, que además no solamente cuando un municipio se posiciona con un producto, no solamente en el tema comercial, sino que también repercute hasta en el tema del turismo. Vemos municipios como los que venden el bocadillo en Santander, y que además eso genera toda una economía, comercialmente hablando, pero turísticamente también. Sí, María Elvira, mencionaba el tema de la marca, porque hoy precisamente hacía una propuesta en la reunión de socialización del programa de piña, y es la posibilidad de utilizar esta infraestructura que tenemos que utilizar, que es el centro de acopio, para poder acopiar la fruta del municipio. Pues seguramente hay productores muy grandes en el municipio que no están interesados, y es válido porque esos productores grandes normalmente manejan muy bien su producción, su poscosecha, pero en general el productor pequeño tiene mucha limitación para clasificar la fruta, para el lavado, para todo ese proceso tiene mucha limitación. Entonces mi propuesta es, con los pequeños que estén interesados, ver si podemos acopiar la fruta en un solo sitio. Tenemos la infraestructura, podríamos hacer alguna inversión para hacer una adecuación que no con tanto dinero, que no cueste tanto, pero que pudiera ayudarles a ellos. Eso traería muchas ventajas. Uno es el tema de la marca, porque es que aquí tenemos diferentes calidades, y decía ahorita, nos conocen nuestra calidad por dos o tres productores, pero nuestra producción en general, nuestra calidad no es homogénea. Acopiar en un solo sitio permitiría homogenizar, unificar calidad, y poner la marca Tauramena en el mercado, porque si nosotros acopiamos en un solo sitio podemos controlar precios, y garantizar mercados. Y eso haría que unificar calidad, que nuestra marca Tauramena realmente se posicionara y se identificara por eso, por la calidad. Usted se posesionó tal vez el jueves, el jueves, y ya está que corre reunido con los gremios. Quedan 20 meses y usted lo dijo también. Pero también hay una serie de recursos para invertir y de posibilidades muy grandes. ¿Se la juega en este tiempo por cambiarle, digamos, la dinámica al tema de la producción y al tema del desarrollo económico en Tauramena? Bueno, yo planteé dos propósitos fundamentales. Ya, digamos, no quiero ser ambicioso en mi meta, y por eso planteé dos fundamentales. Uno, que esos recursos de lo que hace inviertan y lleguen a quienes tienen que llegar. Esos recursos ya están asignados, en la mayoría de los casos las licitaciones ya están andando, por lo cual los recursos que quedan por contratar son mínimos. La mayoría ya están en proceso de licitación. Y el segundo propósito es la gremialidad. Me la juego a tratar de apoyar a los gremios en todo lo que esté a mi disposición, siempre y cuando haya voluntad. A veces uno siente que falta un oído en la administración, en la institucionalidad, y cuentan en eso. Yo conozco el sector productivo de muchos años. Yo tengo casi ya, como te comentaba, casi 13 años de experiencia. Conozco el sector, conozco el departamento. He tenido la oportunidad de trabajar con entidades del nivel municipal, departamental, nacional e internacional también. Entonces, estoy a la disposición para trabajar con la comunidad. Por la comunidad y con la comunidad. Y sí, me la juego en estos meses a hacer lo mejor que pueda en esas dos metas que planteo. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias. 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 Gracias.